La OPEP, Rusia, México y otros países productores de crudo ponen en marcha a partir de este viernes un gigantesco recorte de la oferta de crudo para elevar los petroprecios. Estos se desplomaron en abril hasta mínimos históricos por la falta de demanda en tiempos del coronavirus. La esperanza de los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y sus 10 aliados es que la reducción del bombeo conjunto en 9,7 millones de barriles diarios, es decir, cerca del 10% de la producción mundial, reequilibra un mercado desbordado por suministros que nadie quiere y que amenazan con superar la capacidad de almacenamiento. Según el acuerdo, las extracciones se mantendrán limitadas durante dos años, aunque subirán moderadamente a partir de julio, en línea con un paulatino aumento del consumo previsto para la segunda mitad del año. La reducción de 9,7 millones de barriles diarios regirá hasta el 30 de junio, pero será de 7,7 durante el resto del año y de 5,8 entre enero de 2021 y abril de 2022. Exceptuados del compromiso, han quedado Venezuela, Irán y Libia debido a que llevan ya meses sufriendo caídas involuntarias de sus industrias petrolíferas, golpeadas por conflictos internos, crisis y sanciones. También México logró una excepción al recortar solo 100.000 de los 400.000 barriles diarios que le hubiesen correspondido. Los precios del crudo cerraron un mes de extrema volatilidad, sobre todo en Estados Unidos, donde el petróleo intermedio de Texas llegó el 20 de abril a menos 37,63 dólares, un desplome de más del 300% en una sola jornada. Actualmente el precio se sitúa en unos 19 dólares el barril. En medio de una gran incertidumbre, la esperanza para los países altamente dependientes de sus ingresos petroleros es que no se produzca una segunda oleada de contagios por coronavirus.